¿Qué pasaría si usamos el 100% de nuestro cerebro? Cada vez que tengo una duda sobre programación y necesito ayuda, la publico en Reddit Y después entro con otra cuenta y respondo con una respuesta absurdamente incorrecta A las personas no les importa ayudar a otros, pero adoran corregir a otros Funciona 100% de las veces Bueno, es verdad, es verdad, pa' qué negarlo, bro, pa' qué negarlo, es verdad, es verdad Ese miserable es un genio Expectativa Realidad, banda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que alguien me explique qué es eso ¿Qué demonios es eso? Lo mismo, pero más barato En otra rampita sobre cerca de P adapting, antigua, tentación de... mí noticia, sea Nice goggles ¿Es cake? ¿The flipper's cake? No, sand es cake? Your head is cake ¿Sextra Clarice cake? ¿The floaty is cake? No seas pobre Streamer amenaza con banear a usuario Por donarle solo un dólar Y no suscribir Me cae gente pobretona Gente que no tiene nada en el mundo Se tropieza Se reinicia el Windows Se le sale una chancla Pan con chicharrón Esa no me le esperé bro Aquí no pasó nada A ver Top 5 raperos a los que Eminem les teme Que demonios Que demonios A ver a ver Déjame intentarlo Se ve muy bueno este rap Cena, cocina, sesena, vecina, asesena Oficina, piscina Facina, la cena, bocina Calcina, porcina, la encina La encina, persina Cercina, mi cerebro chicos Con mi cerebro Oye, pero está raro Está raro Y también no ayuda la letra Bob, estás teniendo el mejor sueño De tu vida Uy Ay, ay, ay Qué bonito Qué bonito Ah, sí Yo también tengo problemas de espalda ¿En serio? Sí ¿Quieres que te la truene? Trabajo y trabajo Y cada vez Debo más dinero Mejor ya me voy a morir Es que ya me voy a morir Metalero Cuando el vecino Se pone a soldar una reja Uf, te paso Te paso Ay, ay, ay Cosas de intelecto ¿Qué vas a ver tú? Si acá nomás se habla de cosas intelectuales Y ahora sí Cena, cocina, resina, vecina Sesena Oficina, vecina Facina La cena, bocina Calcina Porcina La encena, persina Recina Nah, ya me lají Ya me lají Mi cerebro Ya mi cerebro Cena, cocina Sesena, vecina Acena Oficina Ficina Facina La cena Bocina Calcina La encena, persina Recina Te encena Concina Concina No, bro No, bro Me duele Me duele Me duele Me quema Me quema No, no, no No Aunque hay que admitirlo Que sí cuadra Que sí cuadra Mientras tanto En el disco de random Fernando En este server Tenemos el pilín chiquito Pero muy grande El corazón Que de odio Ay, ay, ay Que estoy viendo Chicos, que estoy viendo Aquí los chicos Lo confirman Lo confirman Cinco centímetros Aproximadamente Consejo del día No faltes a tu trabajo Tu jefe se puede dar cuenta Que no haces falta 144p 1080p Banda Buah, que buenos Los gráficos Hostia, que buenos Que buenos Dios, que buenos Los gráficos Sí Calidad 4K En otra Rana noticia No mamen Vatos Fui al McDonald's Y me dieron un juguete Pero si le picas Este botón Hay un Novia le regala A su novio Album panini Del mundial Qatar Pero con fotos De ellos Usuarios Se burlan En redes Me compras Me compras Ay, que lindo Acá han usado colores A caray La sombra del pelo Está bien hecho Los ojos Nada que decir Al respecto Muy bueno Muy bueno Muy bueno Pero ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Uy 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 Me calenté Me calenté Hey, ¿qué fue pasando? ¿Qué fue? ¿Qué fuiste, verdad? ¿Qué demonios? Se le salió el modo diablo Pop, el pibe Que pasó de año Sin pagar Ningún céntimo De copias Hola, chico ¿Existirá, bro? ¿Existirá, bro? ¿De verdad existirá Alguien así? ¿Existirá El legendario? Pop, descubren Tu canal de YouTube En la escuela No, banda No, banda ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Banda Mientras tanto En el YouTube Déjame ser Tu mujer Comentarios Byron Scott Se la dedico A mi profe De informática Que me agarró La mano Contra el mouse Para enseñarme Cómo imprimir Eso me huele A matrimonio Este es Juan Y es virgen Mientras tanto En el YouTube Ya estaba En el motel Tres emojis Sorprendidos Casi hago un tri Solo me faltaron Dos personas Que me odio Estoy tan cerca Que casi Puedo Saborearlo Ahí va tu video Bro Qué bien Está bien Está bien Está bien Tipos de niños En los castillos Hinchables El que no le importa La vida De esos he visto Varios De esos he visto Varios Hola Soy Goku Gohan ¿Por qué besas a Pico?